Los rojos cocoteros del Vida con el equipo de reserva inició pretemporada y con una gran cantidad de jóvenes que llegaron a probar suerte. La verdad que miramos que estuvo buena la aceptación en cuanto a los jóvenes que vienen a buscar una oportunidad al club, porque llegaron 40 jóvenes, en realidad creo que la publicidad que se dio por las redes estuvo muy bien, y los muchachos que son del equipo, los que están inscritos, pues vinieron 20. Entonces podemos ver que tenemos 60 jugadores ahí, entonces 60 en el sentido de que podemos hacer un buen equipo, si Dios lo permite. Lo importante es que también tienen la base ya, ¿no? Claro, sí, claro, porque también recordemos que hay jóvenes, hay jóvenes que están entrenando con la primera y son de la reserva, y ellos hicieron todo el trabajo de pretemporada, que son 8, 9, ¿me entiendes? Y esos son de reserva. Entonces ahí están, pues, más los otros que son de reserva y no hicieron pretemporada, porque ellos estaban ahí esperando nada más solo para venir a reserva. Entonces estamos hablando que entre ese grupo que está entrenando con nosotros en primera y ese otro grupo andará como de 20, 22 muchachos, que ya están establecidos que son del equipo, propiedad del equipo. Y llegaron 40 a prueba. Estamos hablando de un grupo de 60. Iván Canales, director técnico del equipo El Sau, se sigue proyectando a los jóvenes valores con los equipos de la liga profesional. Por ejemplo, el profesor Valladares vino con el profesor Javier Delgado, vino a Montagua, se llevó a Julius, el portero, un muchacho de la Isla de la Bahía, jugaba en la categoría U18, nosotros, se lo llevaron inmediatamente y lo cedí. No hay que quitarle esa oportunidad a los muchachos. Y ahorita la España escogió cuatro, pero también tengo al Vida, porque el Vida vamos a tener que abrir otra vez las puertas de buenas relaciones. Es mi ciudad, me debo también a esta ciudad, aunque siempre le he pasado a jugadores. Está el caso de Iafemus Guía, tuvo tres años con nosotros en el SAUCE y nosotros lo traspasamos al Vida. Nunca le dejamos de mandar jugadores, lo que pasa es que la cantidad de jugadores de antes, desde que vino Primer, le dio la oportunidad, nos abrió la puerta en Real España, y el presidente Elías Burbara también fue muy excelente el recibimiento de él con nuestros jugadores, y les ha gustado como uno ha trabajado con ellos, y gracias a Dios siempre tenemos la puerta abierta. Montagua tiene dos jugadores de nosotros. Tienen dos jugadores, el Real España tiene nueve, ha tenido nueve, están jugando en segunda división, madurando, cipotes de 20 años, que dentro de unos dos años España lo requiere para una pretemporada, van a estar listos para jugar con el equipo de primera. España tiene ese seguimiento, ¿verdad? Yo espero que el Vida también esté haciendo lo mismo con sus jugadores que presta segunda división, porque es parte de la maduración de ellos, y eso tiene una lógica. Pero no hay que descuidar de olvidarlos, ¿verdad? Hay que volverlos a traer, y ese mismo jugador ya no hay necesidad de traer a un extranjero. Siempre puede venir el extranjero, pero va a tener competencia de un nacional, ya más maduro, un cipote jugando en segunda tres años, le puede resultar al Vida.